¿Y qué le parece un rico desayuno lleno de proteína con mis amigos de Mamalicha? Lo primero que vamos a hacer es tomar en un sartén nuestro chorizo Mamalicha estilo Cojutepeque. Lo vamos a asar y ya que esté cocinado le vamos a agregar huevos. Los vamos a batir nuevamente a fuego bajo medio para que no se nos queme y van a quedar riquísimos. En otro sartén vamos a tomar nuestros frijoles rojos de seda refritos y los vamos a calentar de esta manera y también los vamos a dejar a un lado para servir nuestro desayuno. En otro sartén vamos a tomar nuestros maduros Mamalicha congelados directamente de la bolsa al sartén. Se van a dorar, no necesita aceite, están espectacularmente ricos y los vamos a voltear para que queden doraditos de esta manera. En nuestro plato vamos a agregar queso original rallado, mantequilla y tortilla Mamalicha para que quede un rico desayuno lleno de proteína Mamalicha. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor.